El Instituto Universitario Hispana les desea unas felices fiestas con su familia y seres queridos. Un excelente 2023 lleno de éxito. Además, el Instituto Universitario Hispana les recuerda que le ofrece 10 licenciaturas que son Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría Pública, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Mercadotecnia y Publicidad, así como Psicología y Sistemas Computacionales. Y seis posgrados, que son Especialidad en Alta Dirección y Derecho Penal. Y las Maestrías en Alta Dirección, Derecho Penal, Educación y Psicopedagogía, Sistema Escolarizado y Sabatino. Instituto Universitario Hispana, Melchorocampo, Número 212, Colonia Centro, de Teciutlán. Teléfonos 231-312-6369 y 231-312-6370. WhatsApp 2225-30-60-52. Consulta nuestras redes sociales. Instituto Universitario Hispana.